¿Qué tal a todos los televidentes de Visto TVO? Estamos ya acá en el escenario deportivo en el George Capul y estamos con el arquitecto Vicente Estrada encargado de la obra de la ampliación, de la remodelación de este escenario deportivo. ¿Cómo está, don Vicente? Bienvenido y obviamente cuándonos los detalles acerca de este nuevo escenario deportivo. Bueno, el estadio con las ampliaciones que se han hecho que consisten en la construcción del nuevo edificio en San Martín y las cuatro torres y las remodelaciones y ampliaciones sobre la General Gómez, Quito y Pimontúfar tienen una capacidad de 40 mil espectadores tienen una inversión alrededor de 25 millones de dólares en este momento ya está listo el estadio para jugar, tienen sus caberinos completos tienen lo que es general preferencias, palcos y solamente el primer nivel de suite de todas las localidades de Pimontúfar de San Martín y de Gerard Gómez listos es decir, se puede comenzar a jugar con una capacidad de alrededor de unos 30 o 32 mil espectadores mientras se habilitan el resto de los niveles de suite en niveles periodistas y las torres y las torres que están en las cuatro esquinas de la manzana acerca de eso arquitecto cuéntenos el detalle de por qué a lo mejor se produce nuevamente el adelanto de la entrega de la obra si bien es cierto no está al 100% pero se va a adelantar esponetamente aspecto futbolístico usted que es el arquitecto entonces asegura que si se puede jugar en este escenario pese a que aún no está al 100% listo el estadio bueno emelec va a solicitar seguramente en los próximos días a la federación ecuatoriana de fútbol que haga la inspección de las instalaciones ha habido una revisión extraoficial por parte de las personas encargadas de este tema y realmente no hay cosas importantes que observar yo creo que emelec puede ya jugar en su cancha en su estadio iba a jugar en el clásico del astillero pero coincidió en la fecha de la Copa Sudamericana y lo va a hacer en la quinta fecha que es a fines de agosto el estadio la cancha que es la principal está totalmente lista terminada esta cancha es 100% nueva tiene ahora un sistema de riega automático y se han comprado equipos para cortar el césped para airear y otros equipos que le permitan mantener al estadio en perfectas condiciones mejor dicho el césped en perfectas condiciones de manera tal de que yo creo que ahora ya podemos a partir de la quinta fecha comenzar a jugar permanentemente acá en el estadio en la seguridad arquitecto cuéntanos un poquito el tema de ya no va a haber mallas en el escenario deportivo eso también sería bueno aclararlo y que va a ser el reemplazo hemos visto por ahí lo del vidrio templado que sería el reemplazo de las mallas ya se está instalando cuando se va a instalar el vidrio y que tanta distancia va a tener entre el público y la tribuna no la localidad bueno bueno si el cerramiento ya no va a ser de mallas entre el espectador y los jugadores sino que va a haber vidrio templado a menor altura de manera tal es que el espectador se vaya educando y acostumbrando a ese tipo de 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 impedimentos para ingresar a la cancha hasta que luego finalmente se quite el vidrio templado el vidrio templado no va a ser de mucha altura hay una mayor identidad cuando el jugador pueda sin ningún problema relacionarse con con la hinchada como lo vemos en algunas partes incluso en el propio estadio de Barcelona de Guayaquil se está acostumbrando a ese tipo de situaciones la diferencia o distanciamiento que hay entre el espectador y el jugador depende de la localidad pero en general hay una distancia de aproximadamente unos 6 metros de lo que tenemos informado ahora los camerinos estarían en la nueva tribuna San Martín y algo que también tenemos por ahí inquietud es donde va a estar la sala de prensa va a seguir acá en el edificio de la General Gómez o se va a trasladar también allá a la San Martín la sala de prensa para los entrenadores que tienen que dar declaraciones al término de cada partido está allá ¿no? cuando algún dirigente o existen ruedas de prensas fuera del domingo la sala de prensa va a seguir la misma que está acá en General Gómez es decir Mele cuenta con dos salas de prensa va a contar con dos salas de prensa exactamente la otra la sala de prensa nueva va a estar ubicada cerca del camarino de visitante y va a contar con todo el apoyo tecnológico para efecto de brindar las facilidades a ustedes otro detalle arquitecto también hemos visto como la Piemontúfar fue ampliada un pedazo de la última parte ha sido ampliada la General Piemontúfar y el techado ¿cómo va lo del techado? porque también si bien es cierto aún no está concluido al 100% y el tema de la parte electrónica de lo cual nos hablaron hace algunos meses que va a estar cubriendo el estadio en los exteriores bueno como ustedes vieron la estructura de las cubiertas de aluminio que eso permite una mayor durabilidad y un mejor mantenimiento de ella y sobre ella va una plancha de ruster una plancha tipo sándwich que le da un mejor aislamiento térmico y una mejor acústica todo eso está contratado y se está fabricando y ya en el caso de la estructura de aluminio instalando en los próximos días comenzarán ya a inhalar sobre la San Martín porque ya terminaron sobre la Piemontúfar y sobre la Quito sobre la General Gómez se va a quitar la cubierta la cubierta la plancha cubierta y se va a instalar también el mismo material de ruster ¿no? a su vez como el estadio va a estar cierto 100% inteligente tecnológicamente hablando él va a contar con los servicios de wifi de internet servicios de televisión cerrada va a contar también con cámaras de vigilancias y también hay los torniquetes son electrónicos de manera tal de que ya la persona no es necesario que acuda a comprar acá a las ventanillas del estadio sino que lo puede hacer vía online comprar el boleto y ya no tendrá algo físico sino que puede ingresar con su celular proyectado a la cámara de ingreso y le dan las facilidades correspondientes eso y otros tipos de mejoramientos en cuanto a la a la atención al espectador vamos a dar por ejemplo Telepizza ha comprado los derechos de acá de 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 servicio de comida y ellos van a atender también vía celular a todos los espectadores de cualquier localidad que vaya para llevarle cualquier tipo de comida que ellos requieran de lo que ellos realmente tienen en su carta de comida ¿no? ¿Se ha pensado algo con respecto al Museo de Melec? Si bien es cierto sabemos que el Museo de Melec está en Las Peñas al igual que el de Barcelona pero si bien es cierto a nivel de equipos europeos hemos visto como dentro del estadio está el Museo de Melec ¿se ha pensado en hacer algo a lo mejor alguna sorpresa por ahí que no se no se esté mostrando los hinchas y que a lo mejor se quiera sorprender más adelante algún detalle que se nos esté escapando? Bueno si si se está estudiando este tema y de hecho por ejemplo los dos ascensores que están aquí sobre la General Gómez tienen el servicio para llegar hasta el primer piso en el primer piso va a estar la sala de museo de trofeos que lo estamos ya haciendo los trazados los dibujos arquitectónicos correspondientes para poder habilitar esas áreas o sea que de manera tal de que el Melec se pueda convertir en un tiempo un lugar turístico para que puedan venir a visitarlos aparte de sus instalaciones también el museo correspondiente Como último arquitecto el tema de las pantallas ¿no va a haber pantallas leyes en el estadio los marcadores? ¿en qué parte podrían estar ubicados? Bueno hay tres marcadores uno está en la torre uno de San Martín y Piontúfar en las torres y el otro en la torre 2 que está en Quito y San Martín y el otro marcador en la General Gómez en la parte superior son marcadores totalmente nuevos de última tecnología y las pantallas LED que van en el piso para cuñas comerciales y también va a haber con luminarias LED en la fachada también va a haber publicidad en las fachadas y cuando MLX emite gol va a generarse unos efectos especiales de iluminación con la palabra gol en la fachada Algo realmente espectacular y ¿cuándo sería ya instalada esta fachada en el estadio? Bueno la fachada es quizás uno de los últimos elementos a instalarse porque ya tiene que estar terminado casi el 100% de los otros rubros para poder instalar este lo que sí ya ha llegado al país son las luminarias Philips que son luminarias de High Definition ese tipo de iluminación de las canchas lo dice la Philips no lo decimos nosotros no lo tiene ningún estadio en Sudamérica es una tecnología nueva y eso como decía los equipos o las luminarias ya están en el puerto estamos tramitando el ingreso al país como también los asientos que son de españoles para la suite y para los palcos de la Piemontúfar también ya están acá en el puerto y estamos tramitando también su pronto ingreso al estadio Capul esa es otra duda que tenemos porque si bien es cierto la anterior general Piemontúfar en la parte de abajo en el primer piso había asientos ya no va a haber asientos ahí o se va a volver a instalar asientos va a haber nuevos asientos va a haber asientos justamente procedentes de España estos asientos han sido colocados parcialmente en los estadios de Real Madrid y de Barcelona de España ese es el último detalle entonces con el que se estaría finalizando ya la obra en su totalidad si el estadio está yendo una serie de detalles que hemos ido muchas veces implementando en la construcción ha ido variando el ejemplo o la maqueta original ha ido variando con el pasar del tiempo no tanto la maqueta porque se ha respetado el diseño del arquitecto Ricardo Muerto la que lamentablemente ya falleció pero le hemos metido una serie de detalles tecnológicos de manera tal de brindar un mejor servicio al espectador de manera tal de que nosotros generemos un estadio que nos identifique como de última tecnología y claro con el tiempo van variándose estas pero estaremos siempre actualizándonos el tema por ahí ya como para dar ya la parte final se ha pensado en el tema a lo mejor de parqueo para los hinchas porque si bien es cierto es algo que a lo mejor bueno por la cuestión de las calles que es un poco complicado se ha pensado en eso a lo mejor o eso ya no les corresponde a ustedes lo están solo analizando netamente lo del estadio siempre se ha hecho estudios de poder comprar terrenos para poder construir un edificio de parqueo pero es bien difícil porque los dueños de los terrenos colindantes al estadio Capul son terrenos de muy pequeña área de 100 150 metros cuadrados que tienen ya sus padres fallecieron tienen muchos herederos algunos viven en Europa otros en Estados Unidos otros acá no se pueden de acuerdo en la venta y aparte de eso hay que comprar muchos terrenos de 150 metros cuadrados para poder tener una área suficiente para construir un edificio y eso se nos ha hecho muy difícil poder llegar a acuerdos con los dueños de estos terrenos o de estas casas y realmente ha sido una tarea imposible pero seguimos haciendo esfuerzo pero no es posible salvo que en algún momento dado vía gobierno vía municipios se logra expropiar pero es un poco complicado legalmente hablando pero igual no dejamos de hacer gestiones como último algo que ya comienza a ser simbólico de este estadio es la salida al momento que salen los equipos nos hablábamos de eso antes de entrar a la entrevista y nos manifestaba el tema de ese escudo que se ve al momento de que van a seguir los equipos por ahí van a seguir los dos equipos como en los estadios europeos si de acuerdo con las nuevas normas los jugadores de los dos equipos salen juntos y a la salida le hemos puesto ahí un césped azul un césped obviamente artificial con el escudo de Melec y vamos a hacer ciertas ciertos elementos en los camerinos de visitantes que para que ellos conozcan que están en el estadio de Melec un poco con con la para que sientan la localidad sientan la presión la localidad y sientan la presión eso se lo hace ya en todos los estadios del mundo hemos copiado un poco de algún sector del estadio europeo pero en todo caso el camerino de visitantes cuenta con todas las comodidades necesarias tiene aire acondicionado tiene amplios espacios de calentamiento o de camerinos tiene amplios espacios de ducha y de servicios higiénicos etcétera es decir que se le da un buen trato a ellos tienen para ingresar con su bus interiormente es decir el visitante no se puede quejar de las comodidades y facilidades que se le va a dar un mensaje para toda la hinchada azul que lo estén a través de Evito TVO un último mensaje bueno el mensaje es que tengan paciencia que el estadio se va construyendo y desarrollando con las últimas tecnologías eso ha causado un poco de atraso pero finalmente cuando ya el estadio esté terminado será un orgullo para ustedes tener ese tipo de casa propia un 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 un